Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Yo soy rebelde Porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Toda cambia de una mister Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Toda cambia de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor No. 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 La-la-la-la-la Luego, luego volveremos a escuchar a Yaneth Luego vamos a volver a escucharla, sí Bueno, Utrera